¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los seguidores de Cuadratina, aquí nos ven y nos escuchan a través de esta plataforma informativa. Nos encontramos en la calle de Violetas, en la colonia Reforma, donde un grupo de personas con el rostro cubierto realizaron destrozos a unas oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Vemos cómo dejaron vidrios destruidos y realizaron pintas en estas oficinas. Se llevaron material que se encontraba al interior de estas oficinas, de la unidad de formación del Instituto Estatal de Educación Pública. Las personas con el rostro cubierto llegaron en autobuses del transporte público que momentos antes habían secuestrado. Y con ellas llegaron hasta este lugar para después de algunos minutos realizar pintas, romper vidrios, forzar las puertas. Luego entraron al interior de estas oficinas, realizaron destrozos, se llevaron mobiliario que había al interior de la oficina. Así quedó, así quedaron la fachada de esta, de este lugar. Vemos los vidrios rotos, las pintas que realizaron. En un comunicado, el Instituto Estatal de Educación Pública ha mencionado que ha cumplido con todos los... Con la exigencia de llevar a cabo la contratación de normalistas en tiempo y forma, se ha llevado a cabo esta contratación de... Los alumnos que han salido de las 11 normales del Estado de Oaxaca, se han contratado para dar clases en las diferentes instituciones educativas del Estado de Oaxaca. Sin embargo, este grupo de represión realizó estas pintas en estas oficinas. De igual forma, quemaron una silla que dejaron en la puerta principal de este lugar. Ya se encuentra acordonado. Vemos cómo están los vidrios rotos. Así las imágenes de los destrozos Que realizaron un grupo de personas con el rostro cubierto Que llegaron en autobuses del transporte público Que habían secuestrado momentos antes Estuvieron bloqueando esta calle ubicada en la colonia Reforma La calle de Violetas, esquina con Sabinos y esquina con Palmeras Al menos dos horas estuvo bloqueado el tránsito de los vehículos Tomaron las oficinas, hicieron destrozos Realizaron pintas, sacaron mobiliario que había al interior de estas oficinas Después de realizar los destrozos, se retiraron en los autobuses del transporte público No sin antes dejar encendida una silla que se encuentra En el acceso principal de este lugar Así las imágenes, mi nombre es Oscar García Seguimos informando para Cuadratingo, acá Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de esta plataforma ¡Gracias!